Aguardiente Cristal, Ron Viejo de Caldas y La Carpa Salsera te traen a la princesa de la salsa. Mi mayor venganza será la India. Y amarnos hasta quedar sin aliento. En vivo, con todos sus éxitos. Es un gran necio, un estúpido ingreído. Sábado 3 de junio, en Sebastian Veniu, en el 7355, Norwest 41 Street, en el Doral. Más información, al 786-439-9417. Tickets ya disponibles en taquia.com.